Casi todos hemos visto esos cuadernos perfectos con apuntes bonitos en distintas plataformas. O también si te encanta ver cuentas de Instagram dedicados al estudio. O si simplemente tienes ganas de tener un cuaderno bonito y organizado, pero sin saber por dónde comenzar. Este video es para ti, que quieres tener cuadernos bonitos, bien organizados y mejorar tus apuntes del colegio o universidad, sin necesidad de gastar mucho dinero en materiales caros y sin tener que tener una letra perfecta. Recuerda que no necesitas materiales costosos para tener un cuaderno bonito. Empieza con lo que ya tienes. Y recuerda que la clave es tener una buena calidad de estudio y organización. Así que quédate hasta el final de este video para que no te pierdas ningún truco. Apuntes rápidos. Casi todos hemos tenido un profesor o profesora que se la daba de dictar demasiado rápido y no teníamos tiempo de hacer apuntes organizados. Es por eso que te recomiendo que previamente realices un boceto a lápiz, organizando en qué posición deseas que vaya el título o imágenes. Es preciso que guardes espacio para que en la casa lo rellenes y revises con toda la tranquilidad posible. En cambio, el cuerpo o la letra escríbelo en el momento para ahorrar tiempo. Pero si no puedes escribir rápido o son diapositivas, escríbelo en el momento en un bloc de notas, para luego pasarlo a limpio, solo que haciendo esto perderás mucho más tiempo. Otra opción es también tomar fotos de las notas brindadas en la pizarra o diapositivas, mayormente para evitar estar copiando y estar atenta a las explicaciones de tu maestra, para luego realizar observaciones rápidas o hacer una retroalimentación cuando llegues a casa. Este también es un excelente método de estudio para recordar lo que aprendiste, incluso mejorar los apuntes de tus cuadernos con más detalles. Títulos atrayentes Te recomiendo practicar diferentes títulos en tus apuntes. Para comenzar puedes usar rotuladores en colores básicos, tampoco es necesario que tengas todo el set. Si tan solo cuentas con bolígrafos o lapiceros de colores, estos también te servirán, incluso si deseas hacer apuntes minimalistas. Hay demasiadas formas de hacer títulos bonitos y no necesitas los materiales más caros, como los especializados para caligrafía o lettering. Te recomiendo intentar practicar nuevos encabezados, títulos y subtítulos que te parezcan más bonitos e incluirlo en tus próximos apuntes. Para hacer aún más llamativos tus encabezados, puedes usar retazos de hojas de colores. Bolígrafos o lapiceros Para escribir el cuerpo o los subtítulos del apunte, no es necesario que tengas los lapiceros más caros. Puedes usarlos del año pasado, siempre y cuando estén en buenas condiciones y no se te haya caído de punta. ¿Por qué estos pueden interferir en tus apuntes? Si ya terminaste la tinta de tus bolígrafos y estás pensando en comprar unos nuevos, te recomiendo los de punta fina, de gel y de secado rápido. Verás como tus apuntes se verán más prolijos y ordenados. Casi siempre usan este tipo de lapiceros para hacer apuntes minimalistas. Comienza por hacer títulos con lapiceros negros. Lo importante es que uses toda tu creatividad e intentes salir de tu zona de confort. Aquí te muestro algunos ejemplos de títulos haciendo uso de lapiceros. Títulos con lapiceros Busca inspiración En internet puedes encontrar varias fotos y videos de estudiantes que realizan sus apuntes organizados y fáciles de entender. Te recomiendo seguir estas cuentas en Instagram, Pinterest y YouTube. Ese contenido digital puede ayudarte a inspirarte en tener un cuaderno mucho más bonito y organizado. Busca lo que más te guste, inspire e ideas para decorar tu cuaderno y mejorar tus apuntes. Practica tu caligrafía Practica tu caligrafía Y elegir la fuente de letra que más te guste. Puedes imprimirlo o guiarte desde tu celular. Utiliza un cuaderno específicamente para practicar tu caligrafía. Escribe varias veces el abecedario hasta que cuando escribas lo hagas con total naturalidad. Es necesario identificar qué tipo de caligrafía se te da mejor, si la cursiva o la imprenta. Dibujos coloridos Incluir dibujos en tus apuntes le dan un plus superior a otros, y más si los dibujas a mano alzada. También puedes ayudarte de una calcomanía si no se te da muy bien dibujar. Busca las ilustraciones en internet o incluso de los libros. Los dibujos son uno de los complementos que hacen más vistosos y bonitos tus cuadernos. Si no cuentas con tiempo suficiente para dibujar, te recomiendo imprimir las ilustraciones y rellenarlas o pintarlas con colores. Hojas cuadriculadas o punteadas Las hojas de cuaderno a cuadros a menudo se utilizan para escribir resúmenes organizados y bonitos. Puedes emplear los cuadernos cuadriculados, con cuadros de tamaño 0,5 milímetros o los de un centímetro. En las librerías encuentras una gran variedad de rotulados en cuanto a hojas se trata. Pero específicamente las hojas cuadriculadas van muy bien con la anotación de apuntes de matemática, física, química o materias gráficas en general. Si quieres usar hojas a cuadros pero no quieres gastar mucho, un secreto es buscar imágenes en internet e imprimir las hojas. También encontrarás otros tipos de papel. Averigua cuál se te adecua mejor. Existe el tradicional papel rayado o continuo y también el papel punteado, muy útil para hacer dibujos y gráficos. ¡Gracias! Cintas decorativas Este tipo de cintas son ideales para darle un extra a tus apuntes. De preferencia que los colores vayan acorde a los colores de lapiceros o plumones que estás usando en tu apunte. Encuentras cintas con diseños, los que son de color entero, en distintos grosores, desde la más delgada hasta la más ancha. Estas cintas con diseño muchas veces son empleadas para decorar cuadernos. También son muy usadas en agendas y planificadores. Utiliza notas adhesivas Este elemento siempre es útil y puede hacer que tu cuaderno obtenga un aspecto maravilloso. Muy aparte de eso, pueden servirte para hacer anotaciones importantes, urgentes o también para llamar tu atención. Además de formar parte de resúmenes muy creativos. Usa plumones Si ya cuentas con un estuche de plumones, utilízalos para mejorar tus apuntes. Los apuntes suelen quedar aún mucho más bonitos cuando utilizas distintos colores. Pero no es obligatorio. Lo importante es elegir plumones que te resulten cómodos. Y si tienes los del año pasado, no los dejes a un lado, es momento de sacarles partido. Haz una lista con códigos de colores Este truco también es válido para tener un cuaderno organizado y bonito. Básicamente consiste en asociar cada tema de estudio con un color predeterminado. Puedes aplicarlo en bolígrafos, resaltadores e incluso post-its. Un ejemplo es que puedes agrupar tus materiales en tonos fríos. Además de embellecer tu cuaderno, puede ser muy útil al momento de estudiar. Ya que nuestro cerebro asocia mejor los contenidos. El material más usado para hacer este truco de estudio son los marcadores o resaltadores. Espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que si ya intentaste esta guía, puedes dejarme tus resultados en la parte de los comentarios. Para mí tu comentario es muy valioso y siempre lo tomo en cuenta. Gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete!